¡Buenos días! 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 ¡A tomar un rico desayuno también! A trabajar, a estudiar, lo que fuese, pero comenzar la semana muy feliz y muy contento. Joaquín Cárdenas, ¿qué tenemos para más adelante? Mi querido Yenco, estuvimos con Milena Zárate, así que más adelante Milena Zárate. ¿Habla de quién? De Edwin Sierra. Pero esta vez, sin ninguna prueba, no se muevan porque las confesiones de Milena Zárate están buenísimas. Y sin pruebas, no se muevan. Regresamos brevemente a un corto comercial aquí en Cholichow.